Tengo un último al 2, tío, tengo un último al 2, tengo una pedazo de compo de 4 místicos Eh, vale, ¿qué queremos aquí? Eh, yo creo que quiero la lágrima esta de Gragas, por ejemplo La lágrima de Gragas, de Gragas, nos cae bien Me la quitan Hostia, se había otra lágrima, bueno, da igual Será vencido con honor Vamos a darle caña Venga, por favor, que empiece ya Vale, doble Lissandra Y absolutamente nada Voy a coger simplemente doble Lissandra y me espero La suerte Es importante en este juego, la verdad Doble guante, pues me hago un doble guante, eh Me hago un doble guante, pero que flipas de rápido Que flipas de rápido Vale, Lissandra al 2 con doble guante No se hable más, Víctor Y lo que voy a intentar es tener el early más fuerte posible Este me interesa Como aquí me van a dar oro seguro, voy a comprar toda la tienda ¿Por qué me interesa Kennen? Porque tengo medio Morelo, ¿vale? Y si en la 2-2 que me dan cacita, me dan una P Kennen con Morelo es literalmente ganar 10 rondas en el early game, ¿vale? Eso por ejemplo, acordaros Si no sabéis, si tenéis para hacer un Morelo y tenéis un Kennen Hacedlo, porque es en plan Vais a ganar 10 rondas seguro, ¿vale? Compramos todo Vale ¿Qué queremos aquí en principio? Me interesa una Frontlane Esto lo he de coger, esto lo he de coger Pero esto también lo he de coger Con lo cual esto se va Vale Y voy a empezar a jugar así Le ha salido Warmoja esta, con lo cual la voy a dejar adelante Eh... Sí, voy a jugar con esto Me guardo los Redim que me gustan mucho A ver, si me sale Lissandra a 3, puedo jugar Lissandra a 3 Y a ver la manera de encajarla Vale, este está ganado, evidentemente A esa Lissandra no me la bajan Y encima va a spamear habilidades Porque... Bueno, espérate, que está Syndra, ¿eh? Que Syndra es la que grabé y te manda a tomar por culo No me acordaba de eso Pero bueno, ya veis que tampoco se va muy lejos ¡Tampoco se va muy lejos! No, no me la bajan, no me la bajan Es espectacular, tío El puseo doble guante No lo recomiendo hacer A no ser que sepáis jugar muy bien el midgame Porque cuando haces doble guante Solamente es para irte al 9 Literalmente, ¿vale? Solamente es para irte al 9, chat Doble guante en principio si no, no se hace Pero jugar para irse al 9 Tienes que saber jugar muy bien Porque te tienes que adaptar a lo que te den Vale, aquí por ejemplo Esto es top 1 Y encima que en el al 2 ¿Qué es esto? Título del vídeo ¿Qué es esto, chat? ¿Qué es esto, tío? Este es que me gusta mucho Lo mantengo O sea ¿Qué me acaban de dar? ¿Qué me acaban de dar? ¿Qué me acaban de dar? ¿Kennen al 2 con Morel o Shadow? Morel o Shadow Haces menos daño con Kennen Pero esto nos da igual Porque lo que vamos a hacer Es aplicar un 100% De la vida máxima del objetivo Durante 25 segundos Es decir, Kennen va a infectar a todos Y si la teamfight dura 25 segundos Y nadie se curase Entonces literalmente he ganado ¿Vale? Con lo cual Es demasiado bueno Pensad que a eso le tenemos que sumar El daño del resto de unidades y demás Y encima en un Kennen al 2 Pues de pelos ¿No? Vamos a ver Este por ejemplo Pues no puede hacer nada Evidentemente Le prendemos absolutamente No, mira Se ha salvado el Se ha salvado el otro Kennen Se ha salvado el otro Kennen Eh, bueno, espérate ¿Te imaginas que nos gana con los Helions? No creo, ¿no? Le prendemos a todos otra vez Ya es que están todos prendidos, tío Y a ver si me puedes matar unidades Pero Te vas a morir, tío Lissandra tiene que hacer justicia aquí Tres Fizzans Venga, estamos bien Estamos bien Eh, Vladimir, Vladimir Se me olvida Vale ¿Y Kennen al 3? Jugamos Super Kennen No, Super Kennen no lo jugaría aquí Super Kennen no lo jugaría aquí Aquí vamos a hacer un pre-level Y vamos a comprar otras cosas Vamos a comprar esto Y vamos a esperar ¿Qué es lo que me interesa meter ahora? Pues no lo sé, tío No lo sé, la verdad No sé lo que metería Ahora lo veré Probablemente con tendientes Contendientes estaría bastante bien Depende también de los ítems que me den Pero bueno Nosotros vamos haciendo nuestro trabajo Hacia el late game O sea, lo que queremos aquí Es irnos literalmente al nivel 9 Entonces hacemos Jugamos a lo que viene siendo La mesa más fuerte Vale Jugamos a lo que viene siendo La mesa más fuerte Y nos podemos adaptar Ya he aprendido el set Suficiente Me he jugado 100 partidas en Europa He subido a rank 300 Y me puedo adaptar Con cualquier tipo de composición De hecho ya sabéis chicos Que en este canal Os enseño a jugar Todo lo que está completamente roto Para que vosotros podáis hacerlo Y subir humildemente Es decir Pues estáis en plata Subís a oro Solo por ver Lo que yo he hecho Y hacer exactamente lo mismo Lo entendéis Porque yo soy muy explicativo Y si no lo entendéis Pues en el siguiente vídeo Lo entenderéis Vale Vamos a coger Atrox Aquí que me interesa Lo que me dejen Que sería brutal este guante Este guante es demasiado bueno El guante shadow Es demasiado bueno Si por lo que sea Te sale un doble guante shadow Sabes que siempre vas a tener Dos ítems shadow Y eso está completamente op Vale Así que bueno En principio Ese guante sería mi elección Y si no A pez Arco curvo O sea Todo menos el cinturón del gigante Me vale El cinturón del gigante Es lo único que no puedo coger Vale Por ejemplo Ahora mismo Pues un mana de coste 3 Está muy bien Así que vamos a cogerlo Vale Cualquiera de los dos manas Está muy bien Vamos a ver Que nos dan Mana nos gusta Nos cae bien el mana Dios El mana te da pie Static El mana te da pie El blue buff Son cosas muy muy buenas Pues aquí tenemos otra tienda En la que podemos meter cosas Contendiente Nos interesa Pero también Esto está muy bien Lo que no tengo es oro Tío Lo que no tengo es Maldito oro Tío Esto lo voy a guardar aquí A ver Esto lo puedo cambiar Por esto Es mejor Y esto lo puedo llevar aquí Así Lo que no tengo es oro Esto se va a ir Porque nunca va a entrar Esto tampoco va a entrar nunca Si gano vendo A la pareja de nautilos Porque necesito hacer 10 de oro aquí Aquí lo ideal Es que tengamos 20 de oro Pero si te han salido Muchas cosas que has necesitado comprar Mínimo tienes que tener 10 de oro aquí Si no puedes tener problemas En partida ¿Vale? Sobre todo en el O es un poquito más alto Aquí por ejemplo Ya tiene a todos prendidos Así que yo he ganado Vamos a vender esto Porque ya está ganado Vamos bajando a la gente Vale De aquí ¿Qué queremos? Riven nos da dos sinergias Por ejemplo Puerto amanecer el legionario Con lo cual nos interesaría Meterla al nivel 6 De hecho Ahora mismo es mejor Que Vladimir ¿Vale? Ahora mismo es mejor Que esto Tenemos aquí un tercer contendiente Tenemos que valorar También al subir las 6 Vladimir ya no va a entrar Nunca en la compu Por tanto ¿Vale? Porque en mi siguiente upgrade Metería el tercer contendiente Podría meterlo ahora Pero es que ahora mismo Esto es demasiado sexy Y la Lissandra También me empieza a sobrar Un poquito O sea Lissandra se podría llegar a ir De hecho ya sabemos Que no la vamos a subir al 3 Y otro contendiente Por si hacemos 6 contendientes ¿Qué podría ser? Podría ser 6 contendientes Por lo menos hasta el late game Luego en el late adaptamos A nuestra fórmula de Heimer Y demás ¿Vale? Vale Entonces El tema es que nos interesa Seguro meter esto Pero esta se puede ir Esta se puede ir ¿Vale? Entonces Quizá quiero valorar esto Para meter La nocturnidad El porta anochecer ¿Vale? Con estas dos unidades Y Morgan es una unidad Buenísima Desde el momento Creo que va a ser Lo que más valor tenga O sea Lissandra se va a ir Subo de nivel Y meto estas dos cosas ¿Vale? Creo que es mi plan De partida ahora mismo Voy a coger Por el oro que me dan Esto se va a ir Ojo ¿Espátula? No, bueno Me gusta más la ayuda de Nico Pensad que la ayuda de Nico Es un Heimerdinger O es un Timo ¿Vale? Está muy bien la ayuda de Nico Posible Shogin Esto no es tontería Esto para, por ejemplo Para Kennen Está muy bien Para Kennen Está realmente bien Ahora mismo Esto se lo voy a smashear Porque luego el Shogin Me vale en el late De esta composición Pero ahora mismo Como quiero mantenerla winning Lo que hago es jugar agresivo Y estoy subiendo Estoy metiendo esto Y estoy cambiando esto por esto Aquí esto lo voy a vender El doble guante ¿A quién se lo voy a asignar? Al Riven ahora mismo Es la mejor unidad Para aportarlo Y el Shogin Para nuestro querido amigo Kennen Morgana Siempre en el centro de la mesa En principio esta es mi composición Kennen Le vamos a poner un extremo Para que el Isidno Sufra daños muy rápido Y seguimos manteniendo esto Y de la tienda No quiero absolutamente nada Mi compo es estable He metido contendientes Que ahora me dan escudo Y tres de daño De ataque al inicio del combate Y daño de ataque adicional Cada segundo Cada segundo que pasa Los contendientes Obtienen tres de daño de ataque Esta persona ¿Por qué me ha partido la cara? No lo he visto Sinceramente O sea que igual Le gano No lo sé Pero me ha borrado Al Kennen Va a ser difícil Con la sanguinaria esa Hay que pincharle rápido Vale Menos mal Porque aquí podríamos haber perdido La playa A pesar de haber subido al seis Bueno Nuestra economía es buena Ahora mismo Nuestra economía es buena Mantenemos la primera partida Con cien de vida Entonces Lo que vamos a hacer ahora Es algo que tenéis que aprender Cuando queréis mantener una racha De victorias Tenéis que mirar Quien os puede ganar De En general Aquí voy a coger El espadón Tenéis que mirar Quien os puede ganar De la partida Esto lo voy a coger Y esto también Es mejor contendiente Que el Isin Pero no me interesa ahora mismo Y esto Otro contendiente Es que tengo seis contendientes Ahora mismo Para meter ¿Cuál me falta? Tío He calculado mal algo Espérate ¿Qué coño he calculado mal? A ver Tengo tres contendientes Cuatro Cinco Y seis Ah no Que estudiar ya está dentro No 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 Tres Cuatro Cinco Y seis Soy gilipollas Los he puesto mal Bueno ahora los pongo bien Bueno lo que teníamos que haber hecho Era mirar el posicionamiento Contra el que nos puede ganar En este caso este No lo hemos hecho Entonces todavía nos puede ganar Aunque confío en Kennen Oh Kennen no le ha dado el carry Pues muy mal Kennen tío Tenías un trabajo que hacer Castea otra vez por el Sojin Gracias Ahora ya le hemos aplicado El Morello Shadow A la A la A la Calista Pero claro Quizás sea tarde O quizá no Vale aquí hay que hacer Treinta de oro Así que vendemos a esta unidad He cambiado mal las fichas Antes Si si La Nidalee la saqué Es que Nidalee es contendiente Ese es el problema La Nidalee es contendiente No podemos sacar a Nidalee Ese es el problema Por el que me quedé imbécil Vale Pues entonces Lo que vamos a hacer aquí Esto vamos a sacar Lo que vamos a hacer aquí Es Porque sería sacar esto Sacar esto Y sacar esto Pero quizá sea un poco arriesgado O 6 contendientes Esta opera mismo 6 contendientes Esta opera mismo Vamos a probarlo Metemos 6 contendientes Con mata dragones Y ponemos a panción Esto Que tenemos 2 panción Proyección de panción al 2 47 de oro Gracias al tradeo Tenemos una economía brutal Problema Todas las unidades al 1 Menos el Ken en Morelo Me ha salido un Srauth Perfectamente posicionado Eso ha sido completamente al azar No ha sido nada Skillet Vale De momento Bueno Vamos a ver Porque él también tiene un Ken en Morelo Esta persona ha decidido copiarme La composición Por lo menos el carry Pero vamos Mi compo indudablemente es mejor ahora Porque Los contendientes van a ganar 6 de daño de ataque Cada segundo En teamfight Vale Solo por eso estoy Boosted ahora mismo Solo por eso Estoy boosted Y aquí hay una jugada Muy importante Vale Con el estilo de juego Agresivo que estamos haciendo Lo primero A ver que me dejan La jugada es en la 3-5 Si vais volando Y tenéis la economía que tengo yo Pusead Y subid de nivel Sin rolear Vale Me encantaría esta unidad Ya no Vale Pues quiero No voy a decir lo que quiero Porque hay dos personas Viendo la partida Vale Así que Ahora ya lo puedo decir Quiero la armadura Para hacer un ángel guardián Porque ya la voy a coger 100% Vale Y aquí quiero Tengo que ver lo que quiero meter Sería meter Porta anochecer Al subir de nivel O porta amanecer En principio Porta anochecer Es más interesante para mí Esto lo voy a coger Aquí se sube de nivel siempre Esto lo vamos a vender De momento Y supongo que será meter esto Es un poco mierda Pero es que no quiero rolear Vale No quiero rolear Entonces de momento Nos quedamos con esto El GA Se lo vamos a poner A Kennen Para darle más valor Y en principio Esta es nuestra compo Chicos Esta es nuestra compo Todo al 1 Pero Ganan mucho daño Y tienen 600 de escudo Al inicio de la partida Así que estamos Relativamente estables Vale Y así nos podemos ir Tranquilamente Hacia el 9 Lo que hay que hacer Es ir subiendo al 2 Este por ejemplo Me ha cogido Bueno Este tiene un velcote Este nos puede felpar Infinitamente Vamos a ver si mi Kennen Accede hasta su velcote Porque esa es la condición De victoria Vale Al haber accedido Entiendo que puedo ganar Esta ronda El daño de ataque Cada vez es mayor Y fijaos como los básicos De mi equipo Hacen muchísimo daño A su backlane Vale O sea Es todo este daño físico Que veis que es tochísimo Vale Toda esta barra roja Que es el daño físico Lo azul es el mágico Y lo blanco es el daño verdadero La barra roja Es mucho más grande De lo que sería Por ejemplo En un panción al 1 Cuanto más avanza La teamfight Más es Y de hecho Si tuviera las unidades al 2 Y la teamfight se alargara Y los basicazos Que acaban dando Son una auténtica locura Vale Esta tienda está especialmente bien Porque tengo este Y aquí podría valorar El coger el Aphelios Por Vladimir Que quizás sea más interesante Pero también Bajo de 40 de oro Pues como creo que voy fuerte Simplemente me voy a quedar así Aquí puedo posicionar De esta manera Me gusta más el Kenen aquí Y el panzón a este lado Está bien Le ha salido un monero al panzón Vale En principio estoy bien Sigo sin estar estable En cuanto a que tengo Todas las unidades al 1 O casi todas Pero mis dos unidades con ítems Están al 2 Vale Así que en principio Estoy contento Aquí la condición de victoria Es que la partida Está ganada Pero la condición Es que Kenen Consiga llegar a Siembra Vale Vamos a ver que tal Es su casteo Vale De momento no ha accedido Pero tiene un Sojin Así que accederá Bueno En cualquier caso Es una paliza Vale Seguimos con 100 de vida Podría ser una partida perfecta Es muy difícil Porque voy a gridear el nivel 9 Y cuando intentas subir al 9 Y no roleas como hace todo el mundo Que es lo que van a hacer todos Pues van a hacer mesas fuertes Y tú no Vale Entonces Para ganar con 100 de vida Debería además tener mucha suerte He tenido la suerte Del Ken al 2 temprana Debería tener mucha más suerte Vale De momento estamos así No nos sale absolutamente Ningún contendiente aquí Para subir al 2 Esto es Skirmisher En inglés ¿Vale? Por si alguien lo tiene en inglés Y no lo usa en español Pues ya sabéis ¿Ok? Vamos a ver El guante es muy bueno La armadura es buena No muy buena Pero es buena Y esto es un Esto lo vamos a vender Vale Eso está super OP Esto es mejor que esto Indudablemente Esto se vende Y Vamos subiendo Y mirad una cosa Que quiero que aprendáis Y es la cantidad de oro Que yo tengo aquí Si llegas a esta fase Con tanto oro ¿Qué es lo que vas a hacer? De hecho es que me voy a permitir El lujo De hacer un shroud ¿Qué es lo que vas a hacer? En la 4-2 Vas a subir al 8 Sin rolear Eso es lo que vas a hacer Porque si subes al 8 Tienes 5% de probabilidades De legendarias Y 25% de épicas Con lo cual Las tiendas Van a ser una auténtica locura Vamos a poner un shroud A Diana Que es la unidad Que más me puede cagar al Kennen Al tardar en castear Kennen se va a ir de ahí Y esa es mi condición de victoria Así que así estoy genial Esta vein me puede dar problemas Pero vais a ver Como gracias al escudo Casi no ha hecho daño todavía Solo ha hecho 1000 de daño ¿Vale? Y es su carry con 3 ítems Igualmente Me podría haber ganado Pero na Realmente no ¿Qué coño me va a ganar? Tío Si voy completamente enfermo ¿Vale? Y ahora en el cubo En la 4-2 Vamos a subir al 8 Si no fuéramos tan fuertes Sería en la 4-3 Y si fuéramos más flojos En la 4-5 En la 4-4 es el carrusel ¿Vale? Vale De aquí ¿Qué coño quiero yo? En principio Tengo 1 2 3 Ítems para el carry Tengo Estos para frontlane O utilidad Y estos tal Pues en principio Puede ser otro AP Va a ser otro AP de momento Aquí hemos prometido Que vamos a subir ¿Qué voy a meter? Yo ahora Místico por ejemplo ¿Vale? Meter un par de místicos Siempre me da valor a mi compo Y no se rolea ¿Vale? No se rolea Y ahora La idea es aguantar Sin rolear hasta los dagarracos Y que me salga naturalmente Algo OP Por ejemplo Un Heimer Ringer Me puede salir Tengo 5% ya Me puede salir un Teemo Me puede salir Epicas al 2 ¿Vale? Y por naturalidad Vamos cogiendo Pero ya tenemos la oportunidad Que es lo importante Ya os digo Que en los próximos parches Este porcentaje Lo van a nerfear sobre todo Y este probablemente También a 4 Pero bueno En principio Estamos bien así No he aprovechado el Kali Porque estaba hablando Estoy bien posicionado Para que mi Kenen Caste hacia los carries Un... Bueno Le da a Sindra por lo menos Vale Kenen va a castear otra vez El GA interrumpe su casteo Problemas aquí Podemos perder contra este Va realmente fuerte ahora ¿Vale? Le he estabilizado roleando un poco Yo no he roleado nada Es por eso que me tiende a ganar Y me va a ganar Aquí se va a acabar nuestra partida perfecta Pero aún así es una muy buena derrota ¿Vale? Y eso es algo que tenéis que entender No nos importa perder Puedo vender hasta este Llegar a 30 No nos importa perder Lo que nos importa es perder Con muchas unidades de enemigos En la mesa Porque eso me va a quitar mucha vida Pero si solo quedan Uno o dos o tres con vida Me da igual Literalmente Es que me da exactamente igual Aquí por ejemplo Podría valorar estas dos unidades Por lo menos valorarlas ¿Vale? Porque los seis contendientes Ya van a empezar a decaer Según avance la partida Seis contendientes Solo se puede jugar Si juegas Jax Jax al 2 Con ítems perfectos Los ítems perfectos de Jax Yo diría que son Runan QS sombrío Para que no le quiten En CC Y una Deathblade O un Filo Infinito O una Sanguinaria O algo de eso ¿Vale? Yo creo que Sanguinaria Sería lo mejor Sanguinaria es lo mejor ¿Sabéis por qué? Porque como es Skirmisher Ya va a ir estackeando daño Entonces lo que quieres es curarle Porque el daño Ya lo va a tener con el tiempo Lo que quieres es que aguante ¿Vale? Así que Sanguinaria Sería el tercer ítem perfecto Bueno vamos a ver Nuevamente podríamos perder Pero en el caso de perder Sería una derrota Muy muy buena Porque ya solo quedan Tres unidades con vida Vamos a ver Kenen puedes castear un poquito Ya es una sola unidad Ya digo si pierdo está bien No pasa nada Estamos bien con la derrota Kenen puede castear otra vez Oh yeah baby Pues encima ganamos Pues mejor que mejor Vale Fijaos Este Heimer sería Jesucristo cogerlo Evidentemente No nos lo deberían dejar ¿Vale? Porque Heimer es una unidad Que aunque no te entre en la compo Si tú la pones en la mesa Solo por ser Heimer Sin ítem Sin nada Te va a hacer 2500 de daño Solo tienes que posicionar La torreta En una de las esquinas del mapa ¿Vale? En una de las casillas esquinas del mapa Jax es una buena alternativa Pero en principio Creo que Si voy a coger a Jax Tío Voy a coger a Jax Voy a coger a Jax 100% Jax por Trundle Ahora mismo debería hacer algo más Y valoro meter a Ironclad Y entonces A tomar por culo Trundle Que he perdido A él mata a dragones Ah por Udyr Que le den por culo a Udyr Perdón Eh Lo siento Udyr Que le den por culo Seguimos valorando esto Místico me gusta mucho ¿Vale? Esto en principio sería cagada ¿Vale? Aunque sea mejor unidad Esto por ejemplo Estaría bien ¿Vale? Pero en principio Prefiero quedarme así ¿Vale? Prefiero valorar místico Porque hay mucho daño mágico Como estáis viendo Mágico 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 Es un lobby de daño mágico O sea Todos Todas las compas de este lobby Juegan a daño mágico Con lo cual Nuevo razonamiento Para vuestro late game Si todos van a daño mágico ¿Qué queremos nosotros? 4 místicos Con lo que sea Pero metemos 4 místicos En el late ¿Vale? Porque contereamos a todas las mesas O sea Eso nos va a hacer super dioses Y aquí nuevamente Pues vamos a poder ganar Quiero ver lo que hace Jax sin ítems 2700 de daño Solo por los 6 contendientes Y el escalado de daño que tiene ¿Vale? O sea que en principio es interesante En principio es interesante Jugar el Jaxito Porque sí Con 6 contendientes Son datos que tenemos que ir teniendo en cuenta Porque eso luego Cuando jugamos 100 rankings Tenemos 100 o 150 datos de esos Y vamos a ser mucho mejores Vale Aquí en principio es una muy buena tienda Porque me da 2 místicos Pues aquí por ejemplo Podría quitar 3 contendientes Y meter Pues 2 místicos e Ivern ¿Vale? ¿Qué sería esto? ¿Morgana también? No, Morgana es místico El problema es que tengo los místicos al 1 ¿Qué contendientes irían? 1 No, el Panther no lo puedo quitar Vale, de momento no me interesa Quitar los contendientes Hasta que no tengan los místicos al 2 Cuando tengan los místicos al 2 Los contendientes se van a ir a tomar por el culo Ya os lo digo yo La garra también sería buena Por supuesto que sí El saldo de aquí es bueno Aunque no he dado al Vel'Koth Pero me da muchísimo tiempo Kenen ya está casteando El Kenen ha dado al Vel'Koth Creo que sí, ¿no? No, no le ha dado, tíos Vale, pues esta ronda deberíamos perderla también Ahora sí le ha dado Pero ya es muy tarde Para que se muera por naturalidad Vale, Kenen casteo nada más salir del GA Con lo cual mata al Vel'Koth Nah, increíble, tío O sea, es que es eso Pierdo, pero pierdo por muy poco, tío ¡Ojo! Uy, qué lástima que no casteo Pierdo, pero pierdo por 2 unidades Entonces casi no me quitan daño No es que me dé igual perder, pero O sea, lo que no quiero es un menos 20 Si me quitan 20 de vida de una hostia Puedo perder en 5 rondas ¿Vale? Entonces, simplemente esto me da igual Porque el resto de la gente Sí está perdiendo por opciones Vale, aquí nuevamente es una mala tienda Draven jamás lo vamos a jugar Vamos a subir de nivel Y aquí sí que ya Debería ir pensando en quitar cositas Vale Debería ir pensando en quitar cositas Es que me da miedo, tío Porque no tengo unidades al 2 He leado la F Eso no lo debería haber hecho Porque quería rolear ahora al 8 Eso se me ha ido un poco a la olla Tengo que rolear buscando místicos al 2 Y hacer cambios ¿Vale? Otro AP es bastante negativo Sinceramente para mis intereses Pero bueno Vale, ahora tengo que rolear Para estabilizar un poco O bueno, me puedo A ver Seamos realistas Que voy volando Me puedo ir al 9 Vale La pregunta es ¿Quiero irme al 9? ¿O no quiero irme al 9? ¿Es peliquita aquí tiene sentido? No tiene sentido Esto verá algo Sigue 5 personas con los carries aquí Lo que pasa es que me gusta más esto Vale Voy a esperar así Voy a ver si me puedo ir al 9 O no me puedo ir al 9 ¿Vale? Porque si me puedo ir al 9 Es que tengo 86 de vida realmente Aunque pierda ahora 3 o 4 rondas Sería muy jesucrístico Irse al 9, tío Aquí ya vemos gente con Karma al 2 Con Garen Gente que no vamos a poder ganar Ni de coña ¿Vale? Pero tengo que ver Si no me meten mucho daño ¿Vale? Este tío se está a punto de morir Entonces lo que ha hecho Es rolear todo Para tener la mejor compu posible Y es lo que tiene que hacer Pero claro A nosotros nos da un poco igual Si yo consigo matar más unidades Oh, qué lástima Estos dos que están a un pixel de vida Tío Si se hubieran muerto Hubiera sido magistral Porque son 4 de vida Aquí Darius está mejor que Morgana Pero pierdo Místico Así que en principio no lo vamos a coger Cogemos la unidad de Místico Vamos a ir subiendo Por encima de 50 de oro Podría quitar los Místicos Y meter esto Esto es una play buena Quizá Esto es una play buena Necesitaría el Spellcrypt Tío En esta señora Tío Porque tengo que hacer Spellcrypt No me vale el Rabadon ¿Eh? O si me vale el Rabadon Tío Venga, vamos a hacer el Rabadon Es peor que el Spellcrypt En esta situación Pero bueno Para aprovechar Y no estar sin defense Aquí el Shroud es muy malo Aquí lo que he hecho Es meter Invocador Básicamente me hace Castear antes Todas las unidades Sobre todo para el Kennen Es guay ¿Vale? Ahí le han mandado a bastar Al Kennen Vale Ya digo No me importa perder El tema es ir matando fichas ¿Vale? Que él se va a morir Por el Morelo sombrío Perfecto Pues incluso voy a ganar ¿Eh? Para que veáis O sea, incluso Voy a ganar a este tío O sea, estoy yéndome al 9 Sin rolear E incluso voy a ganar a este tío Dice por ejemplo Oliver No sale Jaxito Me da igual Si es que a Jax lo voy a vender Si Jax jamás Nunca va a ser mi carry En esta compo Sobre todo fijaos Que lo que tengo en el banquillo Son todo místicos Menos esta señora O este señor Perdón Es que parece una señora Tío de rosa El Iverneste Este señor Que algún día subiré al 2 ¿Vale? Esto va a ser un Heimerdinger O un Teemo ¿Vale? Vamos a subir Y seguimos Y lo que quiero que veáis En estas partidas Es que es Lo que hacemos es freestyle Hasta tener las mejores unidades del juego Por eso es tan bonito ¿Vale? Por eso es tan bonito Aquí lo mismo En la 5-5 Yo voy a subir al 9 Pero no voy a rolear Asegurándome que tengo ya Un montón de probabilidades De legendarias Y de épicas Ni te cuento ¿Vale? Entonces ahí por naturalidad Ya voy a estabilizar la mesa brutal Si tuviera menos vida Evidentemente Tuviera 20-30 de vida Evidentemente subo ya Y roleo Pero como tengo tanta vida Me puedo permitir el lujo De perder rondas Y hacer la mejor economía posible Para luego quitar la mejor mesa Y asegurar el top 1 ¿Vale? Entonces esto por ejemplo Que me gana Me da igual Tengo un pixel de vida Después le voy a ganar siempre Yo tengo 56 Aquí hemos comido un poquito más Pero tenemos muy buena vida todavía Eso ahora mismo es subir Y en principio no vamos a rolear ¿Vale? Bienvenidos A todos los que vais entrando ¡Ok! ¿Qué queremos de aquí? Elegimos el último Elegimos en cuarta posición Cosas que serían OP Esto sería OP Esto sería OP Esto sería OP Esto sería Giga OP Y esto sería Giga OP ¿Vale? Entonces ahora mismo Está entre estas dos cosas Vamos a ver Que es lo que nos dejan De momento es Ivern Por el simple hecho De que es Ivernal 2 Parece que me la dejan Así es Ivernal 2 Es un Hyrule Con Titans está muy bien Y es una unidad al 2 Que ahora mismo la necesito Porque tengo una mesa de mierda Seamos realistas Lo que tengo es una economía Brutal ¿Vale? Estarán tal y como he dicho Son 30 de oro ¿Vale? Que voy a gastar En subir Simplemente 30 de oro Me quedo en 20 Puedo meter el tercer místico Que puede ser por ejemplo Esta unidad Vamos a posicionar Un poco mejor Ivernal me gusta Jara en la Frontlane La gente de Ivernal juega De Backlane Pero a mi me gusta de Frontlane ¿Qué me falta ahora mismo? O sea ahora mismo me falta daño El daño que tengo ¿Cuál es? El de los contendientes Al escalar en el tiempo Más 6 de daño de ataque Cada segundo ¿Vale? O sea ahora mismo Tengo una compo De prioridad de daño físico Pero la voy a convertir En una compo De prioridad de daño mágico Jamás te quedas aquí Conformado en 6 contendientes El Shroud lo tengo que posicionar Que llevo como 7 rondas Sin posicionarlo Sinceramente Daisy haciendo de las suyas Kenen es bastante bueno Aunque no ha accedido a la Backlane Ya digo Lo normal es que yo pierda rondas Pero lo que me interesa Es perder por poco ¿Vale? Que se mueran unidades suyas Por ejemplo Esta teamfight es muy buena Porque si pierdo Ya solo quedarían 3 Solo quedarían 2 ¿Vale? Entonces Estaría bien Aún así gano Mejor todavía Y no voy a rolear Hasta después del dragón arruinado ¿Vale? O sea no tengo prisa Por ser dios Si puedo ser más dios todavía Dentro de un rato Me espero ¿Vale? Porque la batalla final Viene pues eso Al final Ahora mismo ser fuerte Está bien Pero dentro de 3 rondas Va a ser mejor estar más fuerte todavía Si ahora mismo roleo Tengo Pierdo posibilidades De estar más fuerte aún ¿Vale? Vale Aquí por ejemplo Lulu al 2 es interesante Esto es interesante Esto es interesante Esto es interesante Entonces aquí se produce ya una cosa interesante Mediante la cual me interesa quitar esto Esto Y esto Y diréis ¿Por qué Manute? Si pierdes 3 contendientes Pues porque ganamos otras sinergias Que son muy relevantes ¿Vale? Metemos el Dragon Slayer Y tenemos el Shroud Para recastearlo En principio me quedo con 3 contendientes De momento De momento El Shroud lo voy a colocar ahora perfecto El Shroud se lo tengo que clavar a Karma Así que va en esta línea Se lo ponemos a Ivern Shroud es perfecto Y tenemos una mesa mucho mejor que antes Aunque hemos perdido los contendientes He metido 2 místicos ¿Vale? Que es bastante importante ¿Sigo teniendo 2 místicos fuera que quiero meter? Sí Pero necesito un carry más fuerte ¿Vale? Porque ahora mismo mi único daño Es el de los contendientes Y no puedo tampoco quedarme a 0 de daño Aquí problemas Porque quedan muchas fichas con vida ¿Vale? Han sido 2, 3, 4 Y la pet ¿Vale? Menos 3 Está bien Dentro de lo que cabe está bien Pero a partir de aquí Yo ya no debería perder ninguna ronda Porque ahora después de esto Yo voy a rolear Y voy a estabilizar Mi mesa No puedo vender a Kemen Hasta que no tenga Hasta que no tenga mis cosas Pero sí que puedo ir ya trabajando En torno a los místicos 3 contendientes ya me empieza a sobrar El Pantheon de momento lo vamos a dejar Esto lo vamos a poner Quiero los 4 místicos Ahora analizamos las compas que nos quedan ¿Vale? Esto lo vamos a vender Yo lo que necesito ahora es quitar Timos y Heimerdingers ¿Vale? Último O un Heimerdinger Equivale a top 1 Si a ver si roleo y no hiteo Me puedo ir top 2 Y no pasa nada ¿Vale? Lloramos un poco en plan Juego de mierda Mucha suerte ¿Vale? Pero lo normal es que esto ocurra ¿Vale? Esto lo quiero Esto es mejor que esto Esto se va Roleamos Esto no lo quiero De aquí no quiero a nadie Roleamos Roleamos Esto no lo quiero Esto sí Esto puede ser Roleamos Kindred Roleamos Morgana al 2 Roleamos Kindred delante de Karris Garen Esto es aquí Esto es aquí Heimer a la esquina La torreta en la esquina Ponemos No Morelos sombríos no es en Heimer Me he equivocado ¿Vale? Necesitaremos otro Heimer después Me he equivocado ahora Morelos sombríos no es en Heimer Nunca ¿Vale? Porque quita Quita mucho daño Me he equivocado tío Lo he hecho muy rápido Doble guante vamos a poner Morgana de momento Y ahora seguimos trabajando ¿Vale? Puedo duplicarlo con el Nico Pero ha sido una cagada brutal Porque este Heimer Podría hacer 6.000 de daño Y se va a quedar en 2.000 3.000 4.000 Fíjate que ha impactado Perfecto a las habilidades ¿Vale? Aún así mi mesa Ha mejorado muchísimo ¿Vale? Pero todavía puede mejorar más Bueno ha hecho más daño Pero fijaos Ha casteado 4 habilidades Con esta que va a castear ahora Si esto hubiera sido Sin el Morelo este Literalmente estaríamos hablando De que Heimer Hace 15.000 o 20.000 de daño Pues bueno vamos a ver Voy a rolear Pues me salieran más Heimers Timo lo quiero Timo lo quiero Y a Timo sí que le pongo el Shadow Bueno a Timo por Karma 100% seguro Esto voy a ir aquí Igual dejará Heimer con el Morelo Vale esto es Timo en 3 Vale el Morelo se lo va a quedar Heimer Bueno no 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 Espérate espérate Vamos a ver El Timo lo quiero con Hea Y lo quiero con Sojin No con la mierda esta Esto para Heimer Y el Morelo no sé a quién ponerse Lo ahora pienso ¿Vale? El Hea es muy bueno ahí Tengo el Volley al 2 No no Diana no va a entrar nunca Ahora tengo que rehacer la compo Me llevo a 20 así ¿Me ha matado a Timo? Sí Lul Estaba loco Este me ha ganado por algún motivo Que cagada lo del Heimer Tengo 12 de vida Tengo que hacer ahora la compo Si no me voy Ahí la hemos cagado un poco chicos Bolivar al 2 Rail es importante Garen en la esquina Vale esta está bien Esta está bien Esta está aquí mejor Quitar 4 místicos por meter a Rail Puede ser o no Voy a rolear primero A ver lo que tengo A ver lo que saco Este ya está al 2 Esto no lo quiero Este ya está al 2 Esto puede ser Vale vamos a intentar sacar Kindred Vale El Morelosado O sea lo tengo que poner a Heimer Por mucho que me joda Me gusta tío El Morelosado en Heimer Vale Bueno debería yo ganar yo esto No sé por qué antes mi timón No hizo daño Tengo un timón al 2 tío Tengo un timón al 2 Tengo una pedazo de compo De 4 místicos Karma nunca me debería poder ganar Con 4 místicos Vale Normalmente no queremos Morelosado en Heimer Vale Porque le capa el daño bastante Pero bueno Tampoco es malo Porque das a casi todos Con las habilidades Así que nada Vale ¿Qué queremos aquí ahora mismo? ¿Qué queremos aquí ahora mismo? Tenemos un guante en Garen Yo creo que es el Heimer Por si Heimer al 3 ¿Me lo van a agregar? Sí Yo qué sé A ver qué me queda No he cogido nada Ah ¿Era Kindred al 2? Vale Pues tengo suerte Soy un hombre con suerte Ya está Hemos tenido suerte Un upgrade sin cogerlo Necesitaría Heimer al 2 Es el único upgrade Que me interesa ahora mismo Sigo con 4 místicos Toda la partida Me gusta como estoy Solo tengo que encajar el Shroud Mi problema es Belkoth He de poner el Shroud Yo simplemente le voy a calcular El Shroud Y voy a cambiar al Heimerringer De lado ¿Vale? Esto está bien Timo aquí Perfecto Esto es win contra Belkoth Porque su Belkoth jamás Me va a dar a mis carries Y encima le clavo un Shroud En la boca ¿Vale? Así que en principio No deberíamos tener problema Él va muy fuerte igualmente Pero yo es que me he posicionado Perfecto Así que no debería perder Esta partida bajo ningún concepto ¿Veis? Ahí le ha pillado al Timo Pero ni siquiera la ha matado Y además tiene un GA Y además tiene un GA Segunda setas a la backlane Conseguimos matar a todos Ese Belkoth Nos puede pasar como mantequilla Ahora sí está El tío este en el GA ¿El Timo ha muerto? Pues puedo perder Heimer Hazme un castillo perfecto Vale Se gestiona Eliminamos a este El otro se ha muerto Y esto es un top 1 chicos No hemos tenido la mejor suerte En el late Pero la partida ha sido Bastante bonita Así que nada Ya sabéis como adaptaros Con 6 Skirmishers Espero que os haya gustado mucho Un saludo Y hasta el próximo vídeo Ha 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 ¡Suscríbete!